Hola, hoy te traigo cinco señales de que esa persona te tiene envidia para que puedas desenmascarar a tu enemigo. Sí, la envidia, pues, es una de las fuerzas más poderosas que hay, definitivamente. Una de las tantas, pero es una de las fuerzas más poderosas que hay. ¿Por qué? Porque puede incluso llegar a enfermarte, sí, puede llegar a enfermarte definitivamente, sí. Ok, entonces vamos primero, pues, con ciertos síntomas, poco a poco, como por ejemplo, te caes. Esa es una. Ahí es ya envidia con mal de ojo, por ejemplo, cuando te empiezas a caer de la nada, te caes. Esa es envidia con mal de ojo. O, por ejemplo, pues, también otro síntoma de envidia y de mal de ojo, también cuando se te empiezan a caer las cosas de las manos de la nada. Estás ahí, se te cayó algo. Ojo ahí. También hay mucho mal de ojo o envidia cuando hay problemas para dormir, para conciliar el sueño. Sobre todo envidia, porque las personas que son envidiosas drenan tu energía, sí, drenan tu energía, sí, tu energía, tu chi, tu prana. Y entonces, pues, te despiertas cansado. Has dormido varias horas, pero despiertas cansado. Entonces, eso es otro síntoma. También los calambres es otro síntoma de envidia y de mal de ojo. Ahorita te voy a explicar el mal de ojo, la envidia. Van diferentes, junto también con las maldiciones de palabra, que eso es muy importante. Todo eso te carga, porque nada de eso es positivo. Y esa gente no es positiva. También pierdes cosas. Pierdes cosas es otro síntoma de envidia y de mal de ojo, ¿no? Que tú sientes, ¿no? Cosas que tú sientes. Ahorita vamos con los síntomas de la persona que te envidia. Pero también cuando sientes, por ejemplo, aparte de perder cosas, cuando sientes la oreja caliente, alguien está rajando de ti. Acuérdate de lo que te dice la hija de Nostradamus. Alguien está rajando de ti si sientes la oreja caliente. Y esa es una persona que te envidia, no es una persona positiva. Cuando te oreja caliente, te dice la hija de Nostradamus, hablan, rajan, critican sobre ti. Esos son los síntomas que tú puedes sentir para confirmar si tienes o no tienes envidia. Y ahorita vamos con los síntomas de la persona que te envidia para que descubras a esa persona envidiosa. Pero antes quiero invitarte a que te suscribas totalmente gratis a este canal. Suscríbete que es totalmente gratis para que recibas mis videos semana a semana que son totalmente gratis. ¿Ok? El mejor contenido espiritual de YouTube con la hija de Nostradamus. Suscríbete que es totalmente gratis. Y toca la campanita. Sí, toca la campanita. El primer síntoma, como te decía, la envidia. Envidia desean lo que tú tienes o a veces inclusive desean tu personalidad, tu brillo, esa luz que tú tienes. Pero ojo ahí, ¿ah? Con las maldiciones de palabras. Por ejemplo, por ejemplo, si alguien desea tu coche, tiene envidia, desea tu coche, pum, chocas. Mucho cuidado, ¿no? Eso puede pasar. Puede pasar a veces porque es la envidia. O a veces es gente que tiene mala boca también, claro, sí, definitivamente. Entonces está esta envidia, como te decía, el mal de ojo y las maldiciones de palabra. Como, por ejemplo, cuando en la calle te insultan y te recuerdan a la mamita. Esa energía, ese odio, esa energía es enviada hacia ti. Entonces hay que tener cuidado con las maldiciones, con el mal de ojo. La gente que tiene mirada a veces fuerte, ¿sí? Y pues la envidia, que envidian lo que tienes, envidian tu luz. Definitivamente envidian tu personalidad, ¿no? Gente que tiene a veces esa mala boca, ¿no? Pues definitivamente. O inclusive, pues la brujería. Que hay que tener mucho cuidado. Ahorita no vamos a hablar de eso porque nos extendemos ya demasiado largo. Sería el video si hablamos de eso. Pero mucho cuidado te digo con la brujería que entra por la boca. Las peores cosas entran por la boca. Sí, la brujería que entra por la boca porque eso se te pega en la stripa. Así es bien difícil sacarlo. Así que mucho cuidado que por ahí en la casa de Juanito, Fulanito, Menganito, Susanito, Pepini, Apio, Pepino, no sé estos nombres, perdón, este Pepe, te invitan por ejemplo, este, ay, que toma un tecito, quieres agüita, tostadita. Tú no sabes con qué intención te lo está dando esa persona. Así que mucho cuidado. Las peores brujerías entran por la boca. Así que mucho cuidado lo que te llevas a la boca. Mucho cuidado definitivamente. ¿Ok? Pero vamos a desenmascarar a esa persona que te envidia. ¿Ok? Número uno. La persona que mete chismes sobre ti y te critica. Mete chismes sobre ti y te critica. Sí, la persona que mete chismes sobre ti, que anda en chismes, que te critica, que habla a tus espaldas. O sea, si critica contigo, imagínate cómo no va a criticar. Ese es el número uno. ¿Cómo no va a criticar cuando tú no estás? Por supuesto que va a criticar, rajar y meter chismes sobre ti y a tus espaldas. Mucho cuidado con que inventen rumores sobre ti. Mucho cuidado con cosas que no son. Número dos. Los falsos halagos. Uno se da cuenta cuando te dan un falso halago, ¿no? O sea, se da cuenta. O sea, eres bonita, eres hermosa, pero tanto, tanto. O sea, uno se da cuenta los falsos halagos, ¿no? Así que ten cuidado con esa gente falsa hipócrita. Es el síntoma número dos para que descubras a esa persona hipócrita. Dos caras que te envidia. Número dos, hay mucha competencia en el sentido de como que compite esa persona contigo. Compite esa persona contigo. Siguiente, si quiere competir contigo. Quiere ser más que tú, pero no desde una buena manera, no desde una buena competencia, sino desde la parte desleal, de envidia. Porque te envidia, no porque te admira, ¿ok? No porque te admira. Siguiente es la persona que te envidia, por ejemplo, te copia. Te copia, te imita, te trata de imitar, quiere ser una copia de ti, porque sabe que tú eres única e inigualable y como tú no hay dos, ¿ok? Envidia tu luz, tu brillo, tu carisma, lo que tú puedas tanto tener como lo que puedas las personas que se te acercan, tanto que si tengas el éxito o lo que haces, esa persona te envidia porque esa persona quiere ser como tú. Es realmente un fan, es un fan que está confundido, es un fan confundido, sí, es un fan confundido, está confundido, es un fan confundido y realmente en el fondo te admira, pero hay esa envidia, ese rencor, ese odio de que jamás va a poder ser como tú. Y ahí está, pues, ahí está, entonces te copia, te imita y encima que te copia y te imita, luego se pone a hablar mal de ti. No le basta con copiarte, con imitarte, emularte, sino también habla mal de ti, así que mucho cuidado con esas personas, ¿no? Mucho cuidado también que no te hagan mal de ojo en el cabello, también te digo algo como algo extra, te digo, que te tocan, ay, qué lindo tu cabello y luego se te empieza a caer el cabello o te aparecen las puntas secas abiertas, ahí ya te ojearon el pelo, mucho cuidado con eso, ¿no? Y también la última para no finalizar este video, porque te voy a decir cómo protegerte de toda esa envidia, de toda más la energía, de todo mal de ojo, así rapidito, pero con cosas muy efectivas. Pero ahorita te digo que, por ejemplo, ya para finalizar esto, es este, por ejemplo, la queja. Esa persona que se queja de todo, si no es una persona a tu lado, así sea tu pareja, que se queja, queja de todo, Dios, esa no solamente es una persona, la persona que se queja de todo no agradece, y el que nada agradece, nada merece, ¿sí? Y la persona que se queja y se queja, se queja de que todo, definitivamente, no solamente es una persona que te envidia porque contigo se anda quejando de todo y descarga toda esa energía negativa contigo, sino también es una persona tóxica, o sea, te envidia y es tóxica, sí, definitivamente. Entonces ahora te voy a dar brevemente, antes de finalizar el video, cómo te puedes proteger de toda mala, de toda esa energía negativa que no te pertenece, tú tienes que vibrar en abundancia, en amor, ¿sí? Entonces, alejar toda esa mala energía, definitivamente, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a dar desde el tip más sencillo y efectivo hasta el tip más poderoso, pero rapidito, brevemente. Número uno, mira, acá te tengo, el vaso con agua. Tomas un vaso con agua, le echas sal, la sal, la sal es poderosa, magnética y arrasa con toda energía negativa, ¿ok? Va a arrasar con toda energía negativa, ¿ok? Y esto es para quitar envidias, mal de ojo, ¿sí? Incluso maldiciones de palabra. Ya brujerías, todo eso, si quieres lo hacemos en otro video, me lo dejas en comentarios, de dónde me escribes y déjame tu comentario, ¿ok? Entonces, este vaso con agua lo vas a dejar en un rincón de tu casa donde sientas la energía más cargada o donde transita más gente o al costado en tu mesita de noche, ¿ok? Al costado en tu mesita de noche. Puede ser debajo de la cama, pero si tienes mascotas o bebés pequeños que gatean, no es recomendable. Lo pueden tumbar. Entonces, mejor en la mesita de noche y tranquila, ¿ok? O en la entrada de tu casa, pero que no se vea mucho, ¿ok? Sí, ahí que no se vea y ya está. Y lo cambias cada tres días, ¿ok? Tú vas a ver como burbujitas, ¿ok? Y si empiezas a ver menos agua es que hay un espíritu que se toma el agua. Sí. Entonces, esto es muy poderoso, el agua con sal. Entonces, número uno, ¿no? Número dos, el poderoso azufre. Azufre. Hay otras piedras, ¿no? No solamente el azufre, está también, este, ay, no me acuerdo ahorita esta piedra, pero hay varias piedras. Piedras negras, piedras blancas. Hay varias piedras como que te puedes quitar la mala energía, pero esta es una de ellas. Y te digo esta porque es bastante económica y la encuentras en cualquier farmacéutica, en cualquier farmacia donde venden pastillas, medicamentos, encuentras, tú te lo vas pasando por todo el cuerpo, así te vas quitando lo malo y pides, vas orando, ¿no? Si quieres te rezas a un Padre Nuestro, vas diciendo que se vaya lo malo, que se vaya lo malo, que se vaya lo malo, que se vaya lo malo. Ta, 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 ta. O si no, te lo pasas, te lo pones debajo de la axila. Y vas a ver cómo empieza a tronar. Cuando empieza a tronar es toda esa mala energía, crá, 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 que está saliendo de tu cuerpo y te acordarás de la Hija de Nostradamus. Si has llegado hasta aquí, regálame un like, ¿sí? Entonces, el azufre es muy bueno. Si quieres otro video donde te hable, o qué otras piedras pueden ser para limpiarte, te lo dejas en comentarios. Recuerda que te invito a seguirme en Instagram y en Facebook como Hija de Nostradamus. Dos, tres, el limón. El limón, tú sabes que es muy efectivo. Un limón en la cartera, maravillas para atrapar cualquier mala energía. Pero cuando te sientas muy cargado, muy cargada, te vas a pasar el limón por todo el cuerpo. Ahí me moví el gancho. Pa, 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 pa. Y una vez que te lo hayas pasado en todo tu cuerpo, lo vas a tomar y lo vas a envolver en papel platina y lo tiras, no al inodoro, no, no, que me he atorado. No, lo tiras al tacho de basura y punto, y te olvidas de eso. Se acabó. Es súper fácil y súper sencillo. ¿Ok? La vela, la vela azul, sí. La vela azul es la vela que vas a prender, ¿sí? Para San Miguel Arcángel y le vas a pedir que te proteja con su espada poderosa y que corte todo lo malo, ¿sí? El Arcángel San Miguel, ¿ok? Pero la vela tiene que ser azul. Acuérdate, la vela tiene que ser azul, ¿ok? La vela tiene que ser azul, ¿ok? Entonces acá hay uno, dos, tres, cuatro. Y también, acuérdate, este de aquí. ¿Ves? Este de aquí es sumamente protector. En la entrada de tu casa, al fondo, mirando hacia adelante, pones tu ojo turco, ¿sí? Es bastante poderoso el ojo turco. El ojo turco te va a proteger de envidia y de mal de ojo para que no te ojeen. Y es sumamente ancestral y poderoso, ¿sí? Sumamente ancestral y poderoso. Y por último, sí, y por último, el ajo. Sí, el ajo, pero no una cabeza tan grande. Solamente un diente y no pelado porque si no todo te va a oler. Un diente de ajo lo puedes cargar, ¿sí? Un diente de ajo y lo puedes cargar en tu auto, en tu maletera, en tu cartera, en tu bolsillo. En la billetera no necesariamente, pero sí en la cartera o en el bolsillo. Vas a ver cómo toda esa mala vibra se aleja. O una buena cabeza de ajo en el lugar, si tienes muchas peleas en lo laboral, en el lugar donde trabajas, una buena cabeza de ajo y bien escondida que nadie la vea. El ajo va a ser un poderoso protector para que se vaya toda mala energía. Recuerda que también hemos hablado de varios tips con el ajo, ¿no? Varios tips con el ajo en mi Instagram y en mi Facebook. Te invito a seguirme. Como hija de Nostradamus me encuentras, ¿ok? Entonces el ajo ya sabes que es sumamente poderoso. Ok, hay otras plantas también que podemos usar, ¿no? Como el romero, ¿no? El romero que se vaya a lo malo para que venga lo bueno. El romero. Y si quieres que te traiga más videos de estos y te comente más cosas espirituales, déjamelo en comentarios. Nos vemos hasta un próximo video. Regálame un like, comparte este video y recuerda suscribirte para que no te pierdas el próximo video. Recuerda que el mejor contenido espiritual lo encuentras aquí, con la hija de Nostradamus. Gracias por verme.